Que el Señor le prospere en gran manera en este nuevo año que comienza en su vida. Que su sabiduría te guíe por caminos de éxito, riqueza espiritual y material. Feliz cumpleaños son los deseos del Complejo Educativo Católico Guadalupe Cárcamo. Hoy es un gran día para celebrar la nueva oportunidad que te presenta la vida. Sé que con tu dedicación alcanzarás todos tus deseos y con tu especial forma de ser disfrutarás el camino que te conducirá a ellos. ¡Felicidades, hermana directora! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños semana! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Que la bendiga el Señor! ¡Que la bendiga el Señor! ¡Que la bendiga por siempre! ¡Que la bendiga el Señor! ¡Ya queremos paz y si no! ¡Que la bendiga el Señor! ¡Que la bendiga el Señor! ¡Ya queremos paz y no! ¡Ya queremos pazar! ¡Cero mal! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Que no queremos paz y no! ¡Ya queremos paz y no! ¡Ya queremos paz y no! ¡Cero mal! ¡Gracias! 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 A una mujer al servidor de Dios. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzar el ánimo y dan nuevas fuerzas. Proverbios 16, 24. Hermana directora María Luz Carvalho Sigüenza. Que su fe en el Señor siga creciendo cada día para que en él siempre encuentre el valor y la guía que usted transmite a cada persona que llega a usted en busca de alivio. La mayor de las felicidades y que lleguen a su vida todas las bendiciones de Dios en su cumpleaños. Encargados instructores y alumnos de la banda les deseamos un muy feliz cumpleaños. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias hermanita Felicidades Felicidades Con la camisa colgada Anda allá atrás Felicidades 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 amor y mucha felicidad en cada día de su vida con mucho cariño personal docente ¡Feliz cumpleaños hermanas! ¡Feliz cumpleaños hermanas! ¡Feliz cumpleaños hermanas! ¡Felicidades hermanas! ¡Felicidades hermanas!